¡Hola, hola! Bienvenidos a Barriga Llena, Corazón, Contento. Mi nombre es Isabel. Hoy les tengo una receta. Es una receta muy sencilla. Son unas calabacitas con granito de elote. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Lo que vamos a necesitar va a ser un kilo de calabacitas, la mitad de una cebolla chica, un diente de ajo, aceite, epazote. Aquí tengo tres elotes ya desgranados, un cuartito de cucharada de pimienta, una cucharada de consomé de pollo en polvo o sal, si no les gusta el consomé de pollo. Y tengo aquí quesito. Ese es opcional. Quesito fresco para desmoronar. Esos son los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es apicar las calabazas, la cebolla y el ajo. Yo las voy a partir en cuadritos pequeños. Ustedes las parten del tamaño que ustedes gusten. Miren, así de este tamaño, las voy a partir. Y ya tenemos aquí las calabacitas ya picadas. Ahora vamos a picar la cebolla y el ajo. Miren, la cebolla va así en cuadritos pequeñitos. Así la picamos todas. Ya tenemos la cebolla picada y el ajo, no lo piqué, lo trituré. Si ustedes no tienen triturador, pues lo pueden picar. Ahora sí ya vamos a cocinar. Ya tenemos una cazuela aquí calentando. La tengo a fuego medio. Le voy a poner un chorrito de aceite. Y le voy a poner la cebolla. La vamos a dejar que se acitrone. Para luego ponerle el ajo. Miren, la cebolla ya se acitrone. Ahora ya le vamos a poner el ajo. El ajo lo vamos a dejar solamente un momentito que se dore, porque este se dora muy rápido. Y le vamos a poner los granitos de lote. Ahora sí ya le ponemos los granitos de lote. Y esto les vamos a estar moviendo. No los vamos a dejar. Y ya les enseño cómo deben de quedar. Ya han pasado aproximadamente 4 minutitos. Y ya los granitos ya, desde que ya están doraditos. Ahora sí ya les vamos a poner la calabaza. Aquí le vamos a poner el consomé de pollo. La pimienta. Y ya lo cuidamos aquí. Hasta que ya estén cocidas nuestras calabacitas. Lleva 2 minutitos de que le puse las calabazas. Y le vamos a poner el epazote. Ya nada más. Nos esperamos otro ratito. Y ya les enseño cómo quedan. Le probamos de sal. Miren, ya pasaron otros 5 minutitos. Ya las calabazas ya están. Los granitos también. No me gusta que queden muy reposidas las calabazas. Entonces ya se las vamos a dejar. Lo probé de sal. Y le hace falta un poquito. Pero ya no le voy a poner más. Porque le vamos a poner ya el quesito. Entonces el quesito tiene sal. Y no quiero que se me sale. Entonces así ya nada más. Con el quesito y ya. Y ya les apagamos. Y así es como nos quedaron estas riquísimas calabacitas con granitos de elote. Van a ver que les van a gustar muchísimo. Por favor no se les olvide suscribirse a mi canal. Darle like. Tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un video nuevo. Y compartir este video si les gusta. Ahora sí vamos a probarlas. A ver qué tal quedaron. A ver qué tal quedaron muy ricas. No les hizo falta nada de sal. Con el quesito que le pusimos. Ya con eso tuvo. Le pueden poner también cremita si les gusta. Están muy ricas. Espero las puedan preparar. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.